¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Estrada, este es Mesa Políticas en Romaya, Quintana Roo. Estamos en el restaurante El Paisán y el Vellano, un restaurante pues icónico de Felipe Cabigo. Bueno, comiendo con mis compañeros en el Museo de Guadalajara. Buenas tardes. Como se llama Martínez y yo, y hoy tenemos a Cristian, yo así lo conozco como Cristian Alamás. ¿Usted es presidente o solo coordinado? Somos delegados. Delegado. Delegado municipal de Movimiento Ciudadano, un partido que desde que se creó, primero como Convergencia por la Democracia, y después como Movimiento Ciudadano, hay lo que ha hecho algunas de sus acciones, de sus actuaciones, pues muy especialmente porque no ha cometido tantos errores como otros partidos que se crearon y que decían que eran para los partidos satélites. Podemos enumerar una serie de partidos y que muchos de ellos han ido desapareciendo de los partidos que se crearon como Movimiento Ciudadano. han tenido oportunidades de ir creciendo, han logrado regidurías, diputaciones. Tuvo una elección muy interesante donde incluso participó en el gobernador Jesús Martín Arroz, recordarás, todavía como Convergencia por la Democracia. En fin, sus estrategias para la clase política, para los periodistas y para la sociedad, muchas veces son confusas, no se comprenden, no se entienden porque, por ejemplo, en el 2016 no participaron con ningún candidato a la bubla natura. No quisieron aliarse. No quisieron aliarse con Pampenadero, y tampoco quisieron sacar el propio candidato que sí tenían cuadros. Es que ya habían destacado, como por ejemplo el Pedro Cervera. El David Álvarez Cervera. David Álvarez Cervera también. Ese diputado por competencia. Exactamente. Y Juan Manuel Álvarez Cervera todavía estaba también. No sé si ya se había convertido en Prista nuevamente. Ya se había recondido. En Prista y ahora en Cardista. En fin, creo que en ese tiempo ven así no empezar a votar. Bueno, así no. ¿Cómo es que? En otras carreras si no voy a empezar a votar. Y no se desconoce un poquito de bienes. No, no, no. Bueno, bueno. Estamos aquí en Papanzules, una organiza de vetado. Y ahorita viene un plantillo fuerte. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien aquí. A gusto con ustedes. ¿Cómo caíste en movimiento? Bueno, derrote. No, no sé. No, no. Ya tenía solamente tres años que teníamos la posibilidad de entrar. Sin embargo, no sabiendo los factores necesarios para que podamos hacer un trabajo dentro, y real, porque lo que queríamos hacer es un trabajo donde el partido creciera. Entonces, andaban muy cerrados en aquella parte de quien la persona que dirigía, sin embargo. ¿Te entieres a Lidia? No a Lidia, pero en ese tiempo a Chalito Toledo. A Chalito Toledo. Los grupos eran muy cerrados. Incluso acá en Carrillo Corto. Las personas que tenían movimiento cerrado, pues también estaban muy cerrados en la apertura y el crecimiento, ¿no? Desconozco cuáles eran las causas o sus motivos, pero creo que no era una idea, ¿no? A fin de cuentas, bueno, me había alejado ahorita un año de la política radical completamente fuera de ella. ¿Estuviste en una administración? Estuvimos en la administración de José. ¿En la prescripción de José de Derecho a México? Estuvimos, bueno, realmente trabajando un año porque después hubo un poco de salida. Después de que salimos, pues estuvimos descansándonos. ¿Qué hiciste en la prescripción de José? Fui director de ingresos. ¿Estaba en México? Estaba en México. Fui director de ingresos. No, fíjate que no. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, quieres conocer a una persona, conocerla antes de su vida política y después de su vida política. Claro. Ahí te vas a dar cuenta quién es en realidad. Yo soy un empresario, tengo 18 años. ¿Qué empresas tienes? No todos lo conocen, porque lo hemos venido en todo Quintanafán, en el país. Hago hincapié en esto, Cristian, ha sido empresario desde hace muchos años. ¿Qué empresas tienes? Yo soy un empresario, yo soy un empresario, yo soy un empresario, yo soy un empresario. Y de eso hemos logrado todo lo que tenemos. Y pues me gusta la política, siempre me ha gustado la política. Era como un hobby más que nada. ¿Y en los problemas legales que tuvo el Chacmex por este asunto de su administración? No, no, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema y no habría motivado, no habría motivado para que yo tenga ese tipo de problemas, a menos que se los sirvete. No, pero pues yo creo que eso no va a suceder. No hay peligro. Yo creo que ya está dirigido. Sí, yo creo que no es la Chacmex. Yo creo que no es la Chacmex. Porque no es la Chacmex. Así es el problema. Cristian, acabas de decir algo. Que reconoces tú que el movimiento ciudadano a nivel local, a nivel que ha estado, o había estado, había estado cerrado a la inclusión de más personas, o muy abierto a la inclusión de otras personas al partido. Pero yo creo que eso era una experiencia y una opinión de lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer. Claro, como decía, yo creo que te avanza la apertura para todos. Yo siento que hay que platicar con todos los lados. No hay que estar cerrados a los que ven. O sea, a fin de cuentas, en sus posiciones, al final, no opinamos igual. Pero creo que, al final, no cuentas, tenemos que congelar con las ideas. No hay que crecer, trabajar y sumar, no podemos negar y entrar a nadie. En ese caso, platicarías con gente que incluso no tiene partido, o que gente... Bueno, también tiene partidos, es la más atractiva. Que compagina, que compagina a los otros ángulos de color, ¿no? Sí, yo siento. Bueno, seguradas, seguradas, el caso es sumar, el caso es... La mayoría son ciudadanos sin partido. Sí. Si tú ves, bueno, el padrón de Moreno, ¿no? Y eso no pasa de... Es muy poco. Es muy poco. Los PRI, es muy poco el partismo. Y el volumen del electorado es muchísimo. O sea, a la sociedad civil, el que hay que atraer. Sí, porque son las que incluyen el abstencionismo. O sea, la sociedad civil, son las que no participan, las que no votan. Y eso es la mayoría. Te digo, acá hay gente que no tiene partido. Y hay mucha gente que tiene cuatro partidos. Cuando hablemos nosotros, tienes que aprovechar para comer. Porque si no, se nos salga. Sí, porque hay gente que aquí no tiene un partido. Y con su mente no tiene otro partido. No, no. Oye, yo recuerdo la entrevista que le hicimos a Magusa. La entrevista que le hicimos a Magusa, ¿te acuerdas? Este, ya me decía, Magusa, yo le hice una pregunta interesante que creo que valdría la pena hacerse la crisis también. Porque en donde se funda la idea de que un partido pueda ganar, obviamente, en su misión, de cómo están las cosas y cómo podrían estar. Y de ahí fundar además la estrategia, ¿no? La estrategia no es fundamental. O sea, un partido, y voy a poner el ejemplo del Partido Verde, ¿no? En Cancún. El presidente mayor, el número de electores en Quintana Roo, ahora, cuando ganó por primera vez en el Partido Verde, el Partido Verde no ha jugado, pero en lo absoluto encantó de Quintana Roo, ni en México. Era un partido, prácticamente, como se dice, coloquialmente, satelital. Y ganó en el año 2002. ¿Comprende? No, con Juan Inés. Con Juan Inés. Hacía salido de Chacho, el famoso Chacho. ¿Qué es? Y ganó sin alianza, solo como partido verde. ¿Cómo puedes comprender que un partido satelital, un partido que no tenía militares, prácticamente, que estaba en el ostracismo electoral, de pronto, gane el municipio más importante electoralmente hablando de Quintana Roo? Ya no digamos lo turístico y económico electoralmente hablando. Se le dio, obviamente, primero que nada, a la visión, que en ese momento quienes estaban con el patinazo y entonces se percataron de los puntos débiles que tenía el PRI en ese lugar. Y entonces armaron una estrategia y esa estrategia les funcionó. Y ganaron Benito Juárez Cancún. ¿Y ahí viene mi pregunta? ¿Tú le ves posibilidades a quien se ha dado de ganar la elección del 2014 de la presidencia municipal? ¿Y por qué? ¿Por qué no? La verdad que... No, porque no es una respuesta, es una respuesta. ¿Por qué no? Yo creo que sí te damos muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en eso. Yo creo que ahorita, a partir de dos, lo que estamos haciendo es aperturar, aperturar, ¿no? Ganar más que... No estamos trabajando en ello para fortalecer. Yo creo que el trabajo en el torpe que está haciendo, apuntarlo en los cuadros públicos. Bueno, es lo que yo quería hacer en este momento. No, en dar a la oportunidad a la gente, a la gente nueva, a la gente nueva, a la gente nueva, a la gente que no está muy llamada. Y aparte, tratando de hacer equipo, con la gente experiencia, yo creo que sí podemos hacerlo. No, aquí me cuentas, va a depender del trabajo que acabamos, cada uno de nosotros. ¿De aquí a la elección cuánto falta? Nueve meses. ¿De aquí a que inicia el proceso de trabajo en cuatro años? Yo creo que cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses, yo creo que en cuatro meses, ¿no es adaptarse a poder agotar un ejército de ciudadanos que se han creado para ganar una elección? Pero bueno, no se trata de ello, de que es un ejército, ¿no? No, lo que es para el estadístico es un ejército para ganar una elección. Bueno, sí, estamos con un ejército. ¿Cómo tienen los votos? Ya claro, pero hay que convencer también a la gente. La gente que tiene que estar, vamos a trabajar. ¿A eso te refería a la gente? Sí, vamos a trabajar en convencer también a la gente. Yo creo que es un factor incompatible, que a veces da temor, es decir, no sé si son miedos, pero históricamente han sido los motivos por los que han habido cambios. ¿Por qué se hace la Revolución Mexicana? Porque había un descontento del régimen. Había una mayoría que ya estaba a adoptar todo lo que estaba pasando. ¿Por qué cae el PRI? ¿Y ganan a Pox? Porque ya había un fastidio de cómo se hace política y de la respuesta a los problemas que... ¿Por qué regresa el Estado de Irina? ¿Por qué llegan a los resultados? Porque era muy divina. Todo ese impulso. ¿Y al escorrer acá? Sí, en la paz. Bueno, el favor necesita. ¿Por qué hable? ¿Por qué decían eso? El Chacho también le hace un interés. ¿Por qué ganan al Campú? Porque la gente ya estaba viendo que el gobierno no estaba ganando el resultado. No, el gobierno no estaba ganando el color que sea. Pero entonces, es tu principal herramienta política para avanzar a la elección. Es fundamentalmente no necesariamente la formación, pero sí hacer... ¿Por qué nos has señalado? ¿Por qué nos has señalado? ¿Por qué nos has pintado de este color cuando puedes hacer? El Liceo vivió esa etapa precisamente. de transición, con Ignacio García Salud ya que había sido gobernador, Felipe Carrió Huerto siempre había sido gobernador por Maya y por gente de Felipe Carrió Huerto y por el PRI. Su hermano es Miguel, que apoyaba a Ignacio García Salud ya que había la posibilidad de arrebatarle al PRI, el municipio de Felipe Carrió Huerto, porque se dan cuenta de que lo que dice Chano, estaba todo descompuesto, había una gran mayoría de la sociedad y todo, pero le invirtieron. Sí, eso fue lo principal. Pero unieron a gente indispensable para poder romper con el esquema la tradición de unista. Entonces la estrategia cuenta mucho y va más allá de la suma de voluntades, porque hay una estrategia que hay que hacer, ¿no? No, sí, claro. Se reacciona mucho. Acuérdense que estamos en presión con nosotros, entonces tenemos que ser, sí, no vamos a armar esa estrategia. Vuelvemos a hablar. O sea, nosotros no llegamos a un momento, solo hablamos con la respuesta de los hermanos de que todos nos vamos a sentir, como para los hermanos, de que todos nos vamos a sentir, como para los hermanos, de que todos nos vamos a sentir, como para los hermanos, de que todos nos vamos a sentir. Oye, eso es mucho. Oye, eso es mucho. Empiezan a tomar valor políticos, y no vayan a orientar con lo que deben hacer, como para los hermanos están diciendo. Pero que tú me digas en este momento, oye, ¿sabes que no tendríamos, no tiene posibilidad, pero lo va a sentir, puede ser. Pero los hermanos, no tenemos más. Yo creo que sí que es posible. Los vamos a intentar. Sí, los vamos a intentar. Y yo creo que podemos hacer. Entonces, bien para ellos, para suerte nos apoyamos. Cuál, se ha asistido en los papás de la paz. Se lo vi convencibe. en este momento va a tener que volver a trabajar a la zona magia, de hecho en eso estamos a ser que va a tratar de adelantar un poquito Yo veo un palazuelos muy a ras de piso, yo veo un palazuelos que se mete, platica, saluda, un palazuelos como color puesto, yo creo que eso es muy necesario ¿Va a ser que yo estás haciendo eso? Eso es muy importante Seguramente y seguramente puede obtener buenos resultados, ¿no? Ese es uno de los factores que yo creo que ayudaría a tener que tener a la gente Sí, hay que aprovechar Pero yo pienso que lo más importante en ese momento es que tú quieres dar respuesta a los anemos de la gente Por ejemplo ahorita, hablar con un tema X, seguridad Si tú estás viendo que la política de seguridad que está fallando, la ciudadanía necesita protección, la garantía necesita ¿Quién es? Se tiene que convertir en un opositor real, ¿no? Así es, tú quieres que se lleve a la gente, no es así, tú tienes que plantear algo que aunque no lo puedes hacer porque no eres autoridad, no eres gobierno ¿Pero? 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 Por ejemplo, el caso de Fernando Cruz, yo soy un hombre que no tiene que tener la publicación Y eso es importante estar ahí, en todos los temas rurales de Felipe Carlos Puerto, que el asalto a la señora que le hicieron que se hizo público, que no llegó la seguridad pública, donde hubo una reacción de Movimiento Ciudadano que es de los levantos de esos jovencitos que han aparecido en los asesinados O sea, creo que todos los partidos de la Constitución, hablando de también de los ciudadanos, en particular, que es un caso de motivo para posicionarse ante tanta delincuencia, inseguridad Pero por lo tanto, falta de gobernanza, no hay gobernanza, no hay autoridad que esté respondiendo a su responsabilidad ¿Pero? ¿Pero? ¿La gente entra con esas propuestas? ¿Pero? ¿Sabes? Que cuando termine, siente como él, es el de ese de... ¿Es el de eso? Yo siempre digo que voy a cambiar el libro, ¿no? No puedes ingresar a uno de los ciudadanos Yo puedo ingresar, no puedes ingresar... Porque tienes todo lo necesario, quiero decir todo lo necesario, no puedes ingresar el libro pero si lo que yo mi trabajo hacer a lo mejor hemos estado pero va a llegar el momento y seguramente la gente lo sabrá hay muchas cosas que no están bien pero le estamos esperando lo que teníamos que decir y eso es lo que vemos porque se venimos a preguntar ¿y alguien? ¿no te gusta la primera? gracias por favor no te gusta la primera no te gusta la primera pero ya es como el que alguien hago una nueva cantina y por la forma se interesa la forma se interesa a favor te convence que quieras allá no regresas el elcorado es una clientela es una cuestión clientela en un momento dado tiene que alguien quiere convencer a esa clientela de que esa es la mejor oferta no tienes que meterte no esperes que te permite no esperes que te que te abran las puertas más ciegas te sientas incomodas y si incomodas ya la hiciste pero si te sientas y no vas a meditar y te esperas quieres decir que algo estás haciendo algo estás haciendo lo más y si te pones te pones un café de aquí de Matrín aquí del buen por eso ahí metete y ponte a ahí te va a correr un poco no sé pero tienes que involucrarte la verdad la verdad es que nadie sabe con nada sí con nadie nadie lidia nadie tiene su pompe si me queda claro yo creo que la primera cosa para que seas aceptada la verdad es que en algún momento también vamos a ir ahorita porque estamos jugando nuestros temas pero si claro que si va a gustar por eso cuando me hablan yo digo por eso para mí es una cosa es muy importante yo cuervo tu familia tiene un traigo también muy importante en una familia de mi esposa y todos son programas son diversas que inciden también en lo que están haciendo es un menester aprovechar eso considero si tú lo consideras para que de esta forma vayas penetrando son factores que vas a ir sumando para ser más fuerte pero lo fundamental de mi hijo es la propuesta que hagas que sea más atractiva a lo que se está haciendo todo eso todo lo demás lo va a sumar la trayectoria todo eso se va sumando y lo otro que te decía si necesitas un ejército tienes que pilar quien te dice a la gente que va a votar fuerte y quien nos va a movilizar y luego proteger ese voto aunque se diga que ya no hay o todavía no mira en mi caso una vez cuando por su agenda no lo habíamos conseguido y bueno ya también es necesario venir a caminar y formar ese ejército que no a través de la estructura electoral también en el momento de trabajar un grupo de activismo pero lo primero que ellos quieren tienen yo te voy a decir una cosa según el punto de vista no se si coincidan el de ser el rato inconsciano si Roberto Palazón asume el liderazgo del movimiento ciudadano y se sienta a lo pobre a coordinar a organizar y a negociar con los que tenemos que negociar y él piensa que por su carita bonita y por su familia con eso la va a ser no restante porque él necesita por ejemplo que el simbolo que le caja con biconosca vendas de negociar para poder garantizar que el cuerpo se gane si no el que él venga y haga 20 eventos aquí salta contigo en estos 20 eventos no va a ser suficiente se necesita operar se le llama en el acuerdo político se necesita operar política en el mercado operación política y así todos los siglos ese tiempo ese poco tiempo pero ya estamos al cuarto partido no no claro pero pero ese poco tiempo que Roberto Palazón se incursionó ahora o trató de incursionar en la elección este pasaron pasaron en 2012 yo creo que levantó mucho polvo y dejó muchas expectativas sí pero es marketing lo que se tiene que hacer ahora es aterrizar eso es marketing para eso voy y hacer operaciones si le levantó polvo y tiene que venir para que él se pueda siga para que usted si dense cuenta cuando Palazuelos iba a ser candidato de Movimiento Ciudadano que lo fue virtualmente por una semana entonces este estaba en línea en línea en línea en línea en línea se la había heredado cuando obviamente sacan a Chamito porque fue el primero que se sentó con Palazuelos y por eso le cortan la cabeza a Chamito Toledo este fue una lidia estaba lidiando Palazuelos no tuvo la oportunidad de hacer absolutamente nada porque inmediatamente le dijeron no más entonces esa es otra historia hoy tiene la oportunidad él acaba de llegar de Argentina fue a grabar por su su pasión él tiene la oportunidad a partir de ahora de tomar el control y el mando de Movimiento Ciudadano el doctor Pesci ya cumplió con su con su tarea y si lo que quiere es ser el segundo de forma de Palazuelos que lo sea no pasa nada pero forzosamente tiene que tomar el control para que pueda operar políticamente porque el doctor Pesci ya llegó a su toque o sea hay que reconocer que él es muy bueno para trabajar en algunas cosas es una única traza organiza arma en ese sentido pero no es político no tiene tolerancia no sabe negociar es muy este cuadrado y y ahora lo que se requiere precisamente es diplomacia donde trató la intolerancia a cooperación política así no hay unos distorsionados si mira digo inventarte problemas no claro que no sin embargo yo tengo otra percepción de él en estos momentos yo creo que el movimiento ciudadano ha hecho algo que nadie había dicho cuando habías escuchado de tantos movimientos que se puede hacer de tantos movimientos pero la diferencia porque por la gente se desplaza posicionado en competencia pero después desaparece mucho mejor pero desaparece el número de movimientos de caramelo mucho que no se acoyeció entonces hoy en día yo creo que el movimiento ciudadano empieza a tener pies cada vez en el momento de fecha es lo que no había antes por ejemplo ya tiene caramelo en todo el estado ya están bien claro si la verdad no se hagan nada pero no creo que no se hagan nada no se hagan nada en la habitación y cuando los mil votos también la elección de la del carro lo que pasa es que se impulsó las 20 se hicieron carlos para que creciera torres se religiéramos eso está aumentado y está incluso por los propios muñecas sin embargo las 20 años y lograron también por eso digo que lo que estamos viendo vaya muy bien eso es otra etapa sangre nueva gente con credibilidad yo creo que eso es a lo que gusta a la gente 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 para nosotros yo en particular el político pues hay un estigma siempre no gusta la gente hay un rechazo en la cura o sea hay un rechazo en la cura pero eso la interna o sea que de nuevo que la gente no se importa qué hacer hay un rechazo en la cura es un rechazo en la cura es un rechazo en la cura es un rechazo en la cura otra vez ¿y qué más? oye otra vez lo vamos a botar pero estos son los que nos ponen en esa manera no se quiere acabar esto no podemos continuar con los mismos y los mismos mis señores que yo tengo experiencia es que yo me lo merezco porque tengo años 200 no te lo merezco porque no has hecho el trabajo adecuado y por qué no has hecho el trabajo adecuado porque cuando no te ha tocado has negociado por ti ya ha sido una, dos, tres veces o lo que sea o yo quiero ser porque mi padrino, mi amigo claro, ahora si tú quisieras ir antes se hubiera mucha pectora pero no te tuviste en tus venidos en persona realmente siempre querían estar en el equipo que tenía que ganar que tiene que ganar o donde no van a gastar yo creo que es algo muy cierto en esta comunidad pero que bueno que hay muchos como tú que se deciden a participar como ustedes pues a veces en las redes siempre los mismos no es que siempre los mismos deciden no 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 pero no 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 hay gente que no tiene partida tenemos que atrevernos a ser los cuatro la gente no lo entienda si los cuatro no son brutales para hacer campos bueno el mismo nombre como tiene el caso de ustedes hay que ciudadanizar no hay que partilizar a la sociedad y realmente ciudadanizar la participación ciudadana y en este caso por ejemplo no sé si sea obligatorio ser militante el partido para participar no para acá ya hay externos desde hace muchos años bueno porque algunos también lo siguen creyendo y aquí acá todos los ciudadanos no estén de acuerdo con los que tengan propuestas nuevas sí sí decíamos que en el tecnológico de Felipe Carrón Cuarto eh eh este es la vía es muy preparados muy preparados que están posicionados en muchos en muchos lugares algunos pues no se han definido por ingresar por ingresar en los partidos de la política pero creo que hay mucha gente mucha gente que si le gustaría participar la respuesta clásica era de la política sucia y siempre los mismos ya saben que no creo que hay que en toda manera diferente si uno quiere cosas diferentes tenemos que animarnos a participar tenemos que animarnos a hacer otras cosas diferentes pero bueno vamos a trabajar en eso y pues yo creo que nos deben bien y si te sientes de pronto tomar un trabajo con la gente común no yo me siento a convivir a tomar un refresco no soy de tomar un refresco no soy de atentar a ver de ir pero si operas si pasen como el de frío a comer con todo y tomar un chico para comer y hacer para comer y hacer así que faltarnos preparar el hígado pero bueno eso lo haremos en su momento todo lo que sea necesario dejamos que hacerlo vamos a hacer así como te digo tenemos gente con experiencia vamos a tener gente con experiencia vamos a tener gente con experiencia sumados nos vamos a sumar claro no estamos cerrados ahora yo estoy abierto a todo ello entonces la idea es fortalecer a nuestro ser y a nada sin duda alguna yo creo que hay que observar como digo acabas apenas de como bien dice acabas apenas de tomar el cargo acabas de inaugurar la casa naranja hay muchas ideas y promesas realizadas respecto a lo que van a implementar en Felipe Carrillo Puerto hay que observarte y a ver qué te pasa pero no te confiere en el tiempo que el tiempo vuela vuela ahora más que nunca ya ya tenemos para La verdad es que es un fenómeno político, un mal político que no lo puede iniciar, pero su influencia política también ya tiene un comportamiento. El día no va a ser en las toretas electorales, pero va a ser su nombre, y va a ser su influencia, sigue siendo muy fuerte. Todos los que llegaron a ahorita carlos de ficción computadora, no solo por su capacidad, sino por su trabajo, fueron porque tenían la sombra de... ¿Dónde hacían que las cuentas chanas nunca hablaron de ellos? Siempre hablaron del estanduel para llegar, es decir, es decir, es una vez que tenemos un gobierno es que hayas estudios. Pero nunca dijeron yo, yo voy a estar. Sí, es un poco de su visión. Siempre en los vecinos, en el lugar donde se ha hablado de la fuga 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 de la fuga. Y es que de su publicidad, andaba de la fuga de la fuga de la fuga de la fuga. y es muy importante yo creo que busca a esos jóvenes que están ahí agazapados que no se deciden hay que traerlos hay que traerlos para que no sean siempre los mismos y seamos los mismos que estemos ahí hay mucho mucho mucha persona que es muy valiosa que tiene también la capacidad para poder dirigir los destinos de un municipio de un estado entonces a esos hay que gustar por lo que se lo decimos y ya no, yo realmente no lo hago ya y ya no, yo realmente no lo hago ya jajaja que quemada jajaja vamos a tener muchas personas porque yo pienso que somos la mayoría de las empresas municipales porque la gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando yo creo que la gente está diciendo lo que está pasando si lo saben que no se han decidido a participar es que ahí está el medio de las mujeres pero si ellos saben y participan en que la mayoría de la gente sabe perfectamente que quien puede ganar no es el indicado pero sabe que va a ganar por lo menos dice no tiene caso que yo participe si va a ganar y como esa mayoría no se da cuenta que son los más y que pueden hacer el cambio por decirlo así que ya está muy choteada esa palabra se conforman con no participar no votar no hacer y los más este los que siempre ganan siempre es el abstencionismo y son los más esos de nada sirve el que sepa la realidad si no participas eso debería ser el reto principal del movimiento ciudadano y de cristia si 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 animarnos y sabes como se mueve esa gente tu dime una cosa como crees que dano Fox y como crees que dano Andrés Manuel Obrador porque Calderón nos ganó por fraude eso es un hecho y muchos presidenciales ganó por fraude pero de los presientes legítimos de los últimos tiempos ha sido Fox y Andrés Manuel Obrador como ganan pero sobre todo con Andrés Manuel Obrador también Fox Fox sí 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 no se quedaron callados, lo mismo que Andrés Manuel López Obrador lo hizo durante unos años, pero me refiero también que nunca se sube a hacerlo durante todo el sexenio de equipeñamiento, ¿a qué vuelvo a eso? Tú tienes poco tiempo en tu ciudadano, tienes poco tiempo que estás como delegado, pero si tú desde hoy o desde ahorita no empiezas a señalar lo mal que está haciendo María Hernández, lo mal que está haciendo Andrés Sama, lo mal que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, en ese momento estás perdiendo la oportunidad de legitimarte como un verdadero opositor y estás perdiendo la oportunidad de acceder al pueblo. Eso es lo que yo he visto. Sí. Es que lo que me gusta, personalmente, los hombres que te diré. No, no me gusta mucho. Oye, ya te quedan pensando, yo le digo, se hacke, eso vamos a hacer, eso se va a hacer. No, pero ahí es que como lo vas a hacer, más te pescan y quieras que te hagan las herramientas. Yo no soy político, pero si fuera político debería muy agredir. No, ya lo voy a hacer. No, ya lo voy a hacer. Es que no es hablar más de la secretaria presidenta ni de la... No es la norma de su secretario. Es que no es hablar mal. No es hablar de verdad. No, no es hablar de verdad. O que impuesto a la inmobiliaria. Es señalar. La cabeza es responsable porque puso al desprezo. O a su secretario particular. O a la inmobiliaria. O al de ingreso. O al de ingreso. O sea, por ejemplo, pasó lo del extranjero este que maltrató a unos jóvenes. y tú crees que es suficiente con una carta que hizo un público la presidenta donde condenaba los hechos ¿por qué no sancionó a su directora del deporte? ¿por qué no reconoció que de ahí había nacido el error? ¿por qué no reconoció que esas políticas en donde importa más recaudar dinero que cuidar a quien le entrega los espacios deportivos es lo que provocó precisamente este asunto porque hasta donde tengo entendido ya había habido quejas anteriores de padres de familia en donde señalaban a este extranjero de amenazar a sus hijos y desde el deporte que hizo nada y ahí sigue entonces a eso me refiero si los destrucimos no adoptan la figura de oposición la vamos a tomar no digo yo nada más la vamos a tomar obviamente no sabiendo las circunstancias estamos empezando claro eso hay que entenderlo pero bueno eso hay que insistir lo que vamos a tener que hacer y creo que va a ser porque pues a fin de cuentas el tiempo es muy corto y bueno o sea ahí vamos a estar yo creo que acabo de decir algo muy importante vamos a tomar lo que es responsabilidad claro el ser una oposición responsable es difícil la gente que no está de acuerdo con las acciones del gobierno en turno o sea cae bien el decir las madades no debe incomodar a nadie si te señalo que esa calle está sucia no está sucia no te debe incomodar sino que de ahí si hay que tomar una decisión a ver que algo está pasando aquí que no está funcionando vamos a cambiar decir las cosas no debe de molestarle a la gente a los que están en turno pero hacerlo con responsabilidad porque también no caigas mal a algunas personas pues de ellos tenemos el caso de Andrés Manuel por ejemplo cuando empezó a tirar a diestra y siniestra y cállate chachalaca a un grupo o a unos grupos no les gustaba esa situación y eso también influyó en la pero eran los menos pues esos menos hicieron que perdiera esa elección en aquel entonces no, no perdió la elección después de que le robaron bueno no la perdieron le robaron después cambió la estrategia después cambió la estrategia entonces sí vengan 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 no la estrategia que cambió fue la estrategia que cambió de Andrés Manuel fue que con los que no se quería aliar que eran los de la mafia del poder se tuvo que aliar para ganar porque si no le iba a pasar lo único que robó de la estrategia esa fue la estrategia que cambió no discurso o sea en mí Cristiano fue un placer de verdad que estés con nosotros aquí en Mesa Política Centro Maya Quintana Roo tratando de tener siempre a gente nueva e interesante como tú y también a los viejos porque hay que entrevistar a todos pero pero ya entrevistamos a muchos viejos ¿te falta alguno café? no mucho el café es un paraíso paraíso de libertad de expresión imagínate que te sientes en el café y en ese programa hoy cumplimos ese programa no pero lo cual nos mata eliceo porque eso te vamos a mandar los programas que se han hecho y para que vean hay una discusión ya se invirtió la discusión oye pero en el café en el café si oye te lo mande o me mande un ritornado a Claudia hay que hablarles y no se atrasen la discusión la gente depende de su postura y no se atrasen es como una discusión pero no y lo padre es que nunca se ponen a aclarir y se dicen cosas fuertes a veces pero después de que termine la transmisión y bueno y bueno y aquí estamos poncianos poncianos sí claro debe advertir en balanadas ahorita que viene el no el 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 es que alguien le dijo esa manadilla va a pegar va a ser un boom pero es lo que pensó es que era un el 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 y esperando la otra invitación en otras circunstancias también para decir a la gente algo que le quieras decir nos vemos porque participamos en cuestiones políticas y si tienen los mismos pensamientos que nosotros pues hay que sacarlos a flotos, hay que expresarlos y cual es la mejor manera de expresarlos participando en la parte de la opción política y más que nada en las campañas muchas gracias 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 recuerden si les gusta este programa denle like compártelo y suscríbase a nuestros canales de youtube hasta luego no tengo que decirlo